Doyar City Colombia, lo último para otoño, miren esta belleza, esta es la nueva colección que ha llegado, esto está nuevo en la tienda del Dollar City. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quédense hasta el final porque en este video también tengo decoración de Navidad, entonces para que vean todo lo nuevo que ha llegado para la temporada navideña. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!